Él es Pedro, tiene 30 años, vive arrendando y es soltero. Este año ha decidido comprar un departamento en verde con Almagro. ¿Por qué en verde? Entre muchas ventajas, Pedro podrá elegir el departamento en la ubicación que siempre ha soñado. Además, su número de la suerte es el 5, así que vivirá en ese piso. Comprar un Almagro en verde te da muchas ventajas. Cuando llegas primero, compras mejor. Almagro.cl